Y la esquina para el agafador del equipo Zapote, estamos en la recorcha del Barbie Ortiz, al fondo, Ángel con la ola, Secre le llega la pelota, pide Curia, se le entrega a Curia, avanza el equipo verde en su propio campo. Avanza Ángel con la pelota, hacia atrás, fútbol en Siloé, fútbol en la recorcha del Barbie Ortiz, entrega más la ola, Pájaro, Pájaro pide la ola, Moya también, se le entrega a Moya. Y Sandro por la ola la pierde, fútbol en Siloé, fútbol en la recorcha del Barbie Ortiz, Ángel con la pelota, a estas horas de la tarde, este miércoles 16 de octubre, otro Pepillo, Lisandro, un pájaro, Moya, Moya con la ola, al marco, el arquero aleja el peligro y arranca de una vez con el contragolpe, pero Álex no, se le va la ola, trato, Álex retoma la pelota, y en su propio campo comienza el contragolpe.